El atentado en la avenida de los Campos Elíseos de París no impedirá la cita democrática de los franceses en las elecciones presidenciales que comenzarán el próximo domingo, aseveró el primer ministro Bernard Casano. El atentado de anoche, en el que murió un policía y otros dos agentes resultaron heridos, así como un turista, provocó la anulación de los actos de campaña de este viernes, último día de la campaña electoral de los 11 candidatos a la presidencia. Francia celebrará en estado de emergencia la primera vuelta de los comicios presidenciales el próximo domingo y el próximo 7 de mayo, la segunda y definitiva vuelta. El presidente François Hollande afirmó en un mensaje televisado que habrá una vigilancia absoluta de la votación.